BWIN Sports Poker Bueno, acaba de finalizar el Europeo en Poker Tour de Barcelona y estamos con el segundo clasificado Dragon Kostic, enhorabuena por este magnífico segundo puesto Muchas gracias Un torneo complicado Si, ha sido suficiente complicado, bastante complicado una lucha hasta el final Aparte, muy buenos jugadores en la mesa final tenías a Tomeo Gomila uno de los mejores jugadores de España Raúl Mestre, otro de los mejores jugadores Eugene Cachalop, un animal jugando torneos y ahí te colaste de segundo Es verdad, yo lo he dicho el día anterior, que como lo tenía mi izquierda, pues me estaba bloqueando mucho la jugada los dos entonces, cuando se han eliminado ya podía respirar un poco mejor pero me faltaba la chispa la chispa de la suerte, esto me ha faltado ahora en el último instante ¿Cuál te pareció el jugador más complicado de la mesa? Bueno, más complicado ¿Complicado en qué sentido? ¿El mejor jugador? ¿El que más problemas te dio? Bueno, Raúl Mestre y Amatos ellos me han dado más problemas porque no podías ponerle ni una mano, siempre jugaban con carta basura como con carta buena, vamos Esa es una cualidad que ellos tienen, que manejan las cartas bajas o no tan buenas como si fueran premium Sí, eso es un talento digo yo que lo tienen saben jugar la carta el jugador y saben hacer la presión que tienen que hacer Bueno, 532.000 euros contento, supongo Sí, estoy muy contento muy contento, claro Mi mujer ahora seguro que llora de felicidad Nos mandan movernos a ver, vamos a movernos un segundito ¿Vale? A ver, espera ¿Aquí podemos, sí? Vale Vamos a seguir entonces Bueno Segundo puesto igual que Jesús Cortés en el EPT de Barcelona Segundo español que queda segundo Algo histórico Es algo histórico Entras en la historia del póker español Bueno, me alegro mucho Me alegro mucho Te veremos en algún otro EPT en alguna otra parada Seguro Ahora ya he ganado un poco de dinero para pagarme la entrada ¿Te gustó el torneo? La estructura y la organización Ha sido todo perfecto Todo ha sido muy bien organizado la estructura la organización la gente ha sido toda fantástica Ha tenido mucho mucho emoción este torneo Desde Mallorca te estaban siguiendo en nuestra web un montón de gente animándote todo el mundo pidiendo el 7 ahora al final el 7 el 7 que cayera el 7 o el trébol que también te daba color pero bueno al final cayó del lado del jugador alemán Sí me han mandado muchos mensajes también de Mallorca la gente me ha apoyado y le doy gracias a todos que estaban conmigo que me ha dado una energía muy positiva muy buena pero uno siempre tiene que tener más suerte y en ese caso ha sido el alemán que ha tenido que hemos visto unas cuantas jugadas que le ha salido la suya y se tiene más suerte era su destino que gane él Poco podemos hacer en ese caso Poco podemos hacer Bueno pues muchísimas felicidades enhorabuena por este segundo puesto y ahora disfrutar el premio y esta segunda posición con tu mujer que estará en casa y con tu hija 7 años ¿no? 7 años Enhorabuena y muchas gracias Gracias a vosotros